Intimidación, amenazas de muerte por mensajes de voz en línea y hasta en persona es lo que trabajadores de las urnas están experimentando en varios estados del país a casi una semana de las elecciones de medio término. Un hombre fue arrestado por amenazar con matar a los funcionarios electorales en el condado Maricopa, Arizona, condado fundamental en las elecciones de 2020. En ese mismo estado se han visto personas utilizando equipo táctico tratando de intimidar a votantes que entregan sus boletas. Porque en el pasado hubo la atribución de un robo electoral y buscan la forma de intimidar a los votantes y esto pues alentó y alienta a muchas personas que dicen sí, hubo fraude. En casi dos décadas trabajando en comicios electorales Rubén Darío no había visto una escalada de violencia de este tipo, misma que está trayendo escasez de voluntarios. Uno de cada tres funcionarios electorales conoce al menos a un trabajador que se ha retirado por motivos de seguridad, mientras que uno de cada seis ha sufrido amenazas. Más de la mitad han sido en persona, según el Centro Brennan para la Justicia. Varias agencias están advirtiendo que la percepción de fraude en los comicios y la insatisfacción con los resultados posiblemente lleven a que hayan más amenazas de agresiones. Desde que Trump perdió las elecciones en 2020, el Departamento de Justicia ha visto un aumento en el número de amenazas a los trabajadores electorales e incluso estableció una unidad especial para tratar el tema. Mientras en los centros de votación se han preparado para cualquier eventualidad. Trabajamos al menos nosotros cerca con la policía, con los agualcides, con los sistemas escolares para prevenir una desgracia. Si la persona se siente inseguro, acercarse a un buzón para entregar su papeleta, que llaman el 911. En Georgia lanzaron un sistema de alerta de texto este mes para informar incidentes de violencia contra los voluntarios. En Washington, Carla Mesola, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.